1, 2, 3, 4 La nación abriendo pasos como guantes suaves y rasos para hacerte sudar Vengo echando resto, un derroche correcto de palabra y efecto Para un público selecto, no veo a nadie Eso es, sí, entre la gente, miro repaso y cuento a pocos inteligentes Es sólo un comentario, no me gusta lo que veo La presencia y el escudo de mil y un flaqueo Llevas toda la razón, reconozco que no vale nada No, 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 no La pasada, pausa, casi rompe mis esquemas, casi lo desgarras Suerte para mí, que fuerte suena la alarma, llenada te salva Nadie guarda tu espalda, te falta iniciativa Quizá la retentiva que te impida asimilar al que honras Al que admiras significa tu ideal Y por eso me vacinas Pues te callas Porque solo eres trap Si acuerdas el día que te refabricaron Ni siquiera ya te acuerdas Bayoneta de madera que por dentro estás hueca Acércate, mírame y dime, Mr. Khan Acércate, mírame y dime, Rai Khan Acércate, mírame y dime, Nación Sur Acércate, mírame y dime, oh sí Cantamos de nuevo Mi tono te tronbolco en la cara y en la espada Eh, ¿qué dices? Ahora mismo lo demuestro Te cuento lo que entiendo Y tú no entiendes que ni esto es la jungla Ni tú eres el rey Ni estamos en un juicio Ni tú pones tú Tú ya sabes lo que tiene No distingue lo que apaga y lo que enciende Lo que sale y lo que corta Lo que se hunde y lo que flota Y son muchos los que ocurren como motos Y te rinden Y te honran Y luego nos entran Es que nos enteran que mi paz sí es rica Sí, rica de bolsillo No, en estrategia Paremos con todo Aquel que se refleja en el puerto Donde se bañan los estrechos de mente Que hablan con nosotros Dos días seguidos Y el tercero Se creen hasta bien recibidos Luego van enseñando Predicando doctrinas Y van despertando entre los ojos Risa Sí, burlas Algunos incluso nos acusan De ser insociables O superficiales Pero en realidad somos Incontrolables Acércate, mirame y dime Acércate, mirame y dime Acércate, mirame y dime Nación Zul Bótale, bótale, bótale Significa una base importante Mis ritmos son jaque Su rima tomate Su swing español Su flujo impactante Mi voz arrincona Acreídos y farsante A los que atos vuelan Y se creen importante Me prechen con creces Y ridiculizan A eso los hago polvo Como si fueran tiza No puedes acercarte Es fácil ganarse Mi confianza Con solo en la banda Tus vacías Palabras no captan Mi atención Menos de mi acción Seca su suspiro Un lamento, un susurro Resiste conmigo Lo tienes muy crudo Si quieres hablarme Que no rendirme Acércate, mirame y dime Pero no me vaciles Tampoco me admire Yo ya lo advertí No es fácil tratarme Que nadie salarme Tú ves lo que veo Mi cercano en directo Arranco los suelos Seguro que ninguno De los aquí presentes Entiende lo que digo Lo que digo entiendes Entiende En ver cien personas Destapó la lona Y descubre Descubre a los faltos A los descarados A los impostores A los malcriados Descubre a todos esos Engreídos pedantes Crecidos creídos A los indecisos A los envidiosos A los rencorosos A los indonantes Cobarde, celosos La nación ya se abre Pasamos de todos Acércate, mirame y dime Sí, sí, sí